Boy Color, mami Estamos en las palmas de Gran Canaria Reventando el cubase, claro Con mi compadre Elio Que vamos a romper el internet Dile algo, Elio Primo Este es Elio, el mago de O Trabajándolo, que es un tema bien comercial En otra Boy Color Estamos trabajando un tema comercial Reggaeton a la misma vez Para todas esas mujeres, ya tú sabes De Latinoamérica, de España Y de todo el mundo Elio, el mago de O Con el pute de la pota Eso que quieres Y también yo quiero Quiero que me diga lo que sientes Quiero conocerte Quiero que tu cuerpo me caliente En el terreno Hoy te subo el ego Hoy yo me convierto en el que Siempre está tu cuento